¿Qué tal mis empresarios productores? Les habla el ingeniero Manuel Martínez China y hoy nos encontramos en un invernadero del cultivo de jitomate en el que hoy les voy a explicar en qué consiste una poda que debe ser muy importante y que más seguro ustedes como productores pues la conocen muy bien es una poda de brotes, esta poda de brotes o mejor conocida como deschuponar porque también son conocidos como chupones pues esta poda de brotes consiste en eliminar todos esos brotes que nos vienen saliendo en las axilas de nuestras hojas, esto con el fin de evitar que la energía de nuestras plantas pues se vaya hacia los brotes secundarios para que estos no crezcan y pues se enfoque en lo que es el crecimiento de nuestros frutos ¿Cómo podemos identificar estos brotes? Estos brotes como bien se los venimos diciendo pues se encuentran en lo que es en las axilas de nuestros yemas en las axilas de nuestras hojas como son estos el proceso de quitarlos pues es fácil solamente consiste en con la yema de los dedos pues eliminar el brote hacia arriba aquí lo tenemos simplemente es tomarlo y levantar tratar de hacer el corte pues lo más limpio posible aquí tenemos más brotes se encuentran en lo que es en las axilas de nuestras hojas y nuestro tallo principal simplemente consiste en eliminar aquí tenemos más brotes pequeños que nos vienen saliendo consiste en eliminar simplemente y aquí los tenemos bien, esta práctica es una práctica pues de suma importancia porque se viene realizando desde que nuestra planta está pequeña nosotros estos brotes pues vamos a ver si los venimos encontrando en las partes de abajo aquí en los tallos entonces es una práctica que realmente se tiene que estar haciendo por lo menos de una a dos veces por semana ya que en nuestra planta pues si la tenemos con un buen vigor una buena nutrición pues va a estar saliendo estos brotes porque es un proceso natural de nuestra planta nosotros con esta poda de brotes a lo que ayudamos es a que se la planta pues se enfoque a crecer más en ello mismo y solamente sea un tallo principal el que queramos que se desarrolle y tengamos una buena calidad de frutos aquí nosotros pues en esta invernadero se ha venido quitando realmente pues ya no hacemos o no encontramos muchos brotes vamos encontrando uno que otro es importante que también irlos quitando pues desde aquí abajo estos ya vienen saliendo nuevamente después de que nuestra planta pues ya tenemos seis racimos que es a donde se determinó nuestra planta y pues ya no encontramos ningún chupón para que nuestros seis racimos que dejamos pues sean los que llenen y bueno empresarios productores pues yo me despido de ustedes dándoles esta técnica que es muy importante no se les olvide ir quitando los brotes en sus cultivos para poder llegar así al éxito de nuestro cultivo de jitomate yo me despido de ustedes no sin antes recordándoles que juntos somos la fuerza del campo de México recuerda que hoy, mañana y siempre juntos somos la fuerza del campo de México y del mundo